A nosotros nos duele la vida humana de la misma manera. Y por eso hemos condenado el ataque terrorista sostenido por la OTAN y por aliados contra Siria durante año y medio para cambiar de régimen. Y se los digo aquí, y lo decimos con la fuerza de la verdad que tenemos en nuestra alma de bolivarianos y de chavistas, si el gobierno de Siria hubiera sido derrocado por estos ataques insensatos e imperiales, hoy en toda esa gran región de Siria, el Líbano, Irak, Jordania, hoy por hoy se hubiera establecido un poder de estos grupos terroristas. Duela a quien le duela, lo tenemos que decir, es el presidente Bashar al-Assad y el gobierno democrático. Y constitucional de Siria, quien ha detenido a los terroristas y los ha sufrido, miles de muertos. Nosotros creemos que en vez de estar bombardeando y bombardeando en una lógica demencial, hay que hacer una gran alianza de paz contra el terrorismo, respetando la soberanía de las naciones, respetando los gobiernos soberanos de toda esa región. Solamente nos gustaría que la delegación de Estados Unidos tomara nota de esto y se lo transmitiera al presidente Obama. Solamente una alianza que respete la soberanía de estas naciones. El concurso de sus gobiernos, de sus pueblos y de sus fuerzas armadas, derrotará de verdad al Estado Islámico y a todas las fuerzas terroristas que han surgido como un Frankenstein, como un monstruo amamantado por el propio Occidente.